¿Es la primera vez que tú vienes un estadio? Sí, la primera vez. Justamente para ver a tu ídolo solano. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Espero que ganes. Tanto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Voy a hacer el nuevo trompetito del mundo y voy a hacer la cara por mi Perú. ¿Qué canción estabas tocando a mi manera? Ajá. A ver, y te acuerdas así a memoria, yo tengo que leer, yo no puedo tocar. Si pudiéramos predecir el futuro, imaginaríamos a este muchacho de 13 años en medio de los poliseos más grandes de Europa, concertando, brillando junto a su trompeta, viviendo esa vida que ahora sueña, esa vida que merece un músico de su calibre, un genio encerrado en una azotea. Lo único que yo quisiera es que algún día sea un buen trompetista y luego regrese al país sacando cara por el Perú, que llegue a toda parte del mundo y decir, no, él es peruano. Me gustaría tocar en la orquesta de Arlín, ser integrante de German Brass, Canadian Brass, ahí por toda Europa. La música es el motivo de vida de Elmer Churampi, y la trompeta es el instrumento que lo ayuda a sobresalir en este Perú que muchas veces resulta miserable para los artistas. Elmer Churampi, músico por convicción, solista de la Orquesta Sinfónica Nacional, estudiante del Conservatorio Nacional de Música, fanático del fútbol, seguidor de la selección, hincha de Universitario de Deportes, fan del gran Norberto Solano. Ese es Elmer Churampi, acaso la trompeta joven más importante del Perú. Basta decir que a los 11 años, Elmer ya tocaba, con mucha maestría, el Carnaval de Venecia. La misma pieza por la que se hizo famoso, el joven trompetista español Rubén Simeo. La única diferencia entre estos dos talentos contemporáneos, es el apoyo económico. El conservatorio, como decía hace unos días Pedro Pablo Kuchinsky, lo que necesita es plata. Estamos dando clases, muchas de ellas en las bóvedas, ¿no? Hemos tenido que ahí asegurar las puertas para que no se cierren, no se quede algún alumno encerrado, y también poner a través de ductos, con un poco de imaginación, para que entre el aire, para que haya ventilación. El entorno de Elmer es el menos indicado para un artista. Nuestro joven músico vive en la actualidad en medio de un mercado, y estudia en un conservatorio que carece de infraestructura. Pero él persevera, fiel a su pasión.